muy buenas tardes con todos continuando con el webinar con los miércoles de miércoles exportador de organizado por con perú hoy aprendemos un poco con relación a las zonas económicas especiales de perú son las zonas económicas especiales son áreas geográficas delimitadas las cuales facilitan el desarrollo de actividades industriales de servicios al ofrecer condiciones económicas especiales a empresas que se instalen en ellas a través de incentivos fiscales y regulatorios para hacernos una idea de cómo son estas zonas económicas especiales aquí en el perú vendrían a ser una especie de ciudadelas en donde en su interior hay empresas usuarias que desarrollan actividades económicas estas actividades económicas tienen beneficios tanto tributarios aduaneros logísticos y también conforman herramientas de atracción de inversión tanto nacional como extranjera pueden entrar empresas nacionales empresas extranjeras de fomento del comercio exterior diversificación de la oferta exportable además de incentivar el crecimiento del empleo en la medida que permitan superar barreras que limitan la inversión en una economía tienen un enfoque de facilitación de comercio y ofrecen una infraestructura acceso servicios para el desarrollo empresarial es importante una zona económica especial que ofrezca buenas condiciones para que las empresas puedan instalarse en el interior de estos recintos tiene que tener conexiones de agua conexión de luz y estas capacidades para que empresas puedan desarrollar sus actividades económicas así mismo estas en las zonas económicas especiales para que sean exitosas tienen que estar bien tienen que tener una buena conectividad ya sea una carretera importante un puerto importante o una o un aeropuerto cercano para que de esta manera las empresas puedan exportar sus productos o importar sus productos generan competitividad al agilizar procesos y reducir costos derivados al comercio internacional siendo hoy espacios idóneos para captar inversiones provenientes del y de la industria del comercio electrónico además estas zonas son propicias para la articulación de las cadenas globales de valor continuamos en cuanto a su naturaleza jurídica y las zonas son entidades públicas a los gobiernos regionales esto conforme a lo que estipulado en la ley 28 569 que es la ley que otorga autonomía a las sedes anteriormente llamados céticos esta ley le brinda una estructura orgánica que quiere decir que hay una administración cual es puede ser una junta administración de la sed o de la zona económica especial un comité de administración asimismo también va a estar administrado por un gerente general quien y es la propia junta o comité quien va a designar a este gerente quienes conforman el comité de administración o junta administración entidades del estado como un sector como produce como el gobierno regional y también hay participación por parte del sector privado a través de las empresas estas usuarias que tienen un representante dentro de la junta de administración son áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio nacional con una normativa especial en materia tributaria aduanera y de comercio exterior sólo en el caso de sofratagna además de la parte industrial la legislación permite que la mercancía proveniente del exterior y que ni es el macene se pueda comercializar en la zona comercial pagando únicamente el arancel especial la normativa de las zonas económicas especiales contempla que en sofratagna pueda existir una zona económica una zona comercial que no está dentro de la ciudadela de sofratagna en sí que no está apartado más en la ciudad en el perú las zonas económicas especiales tienen una naturaleza extraterritorialidad aduanera o zona primaria tratamiento especial como volvamos a ver más adelante las estas zonas económicas especiales tienen esta naturaleza de zona primaria de las mercancías van a ingresar directamente a la zona económica especial ya sea en sofratagna el setpaita el setmataraño o la setilo que son las cuatro que tenemos actualmente en operativas las zonas económicas gozan de autonomía en materia de iniciativa operativa de gestión y tienen autonomía conforme a la legislación en materia de zonas económicas especiales que les mencioné que es la ley 28.560 las zonas especiales de desarrollo promueven instalación de industria y empresas de servicios actividades permitidas por ley hay un listado de actividades que pueden desarrollarse en interior estas zonas más adelante hablaremos un poco más de ello cuáles son esas actividades objetos principales la creación de ambientes competitivos en condiciones favorables para el desarrollo de actividades de manufactura y de servicios atracción de inversión extranjera directa esto no quiere decir que no las empresas nacionales no pueden entrar a las zonas también pueden entrar a las zonas económicas especiales creación de puestos de trabajo incrementación de las exportaciones y propiciar la diversificación y el encadenamiento productivo con proveedores nacionales lo que se busca que también es que en estas zonas puedan instalarse empresas anclas en las cuales pueden requerir algunos insumos del resto del territorio nacional o de la zona en la zona en donde se encuentre ubicado esta empresa aquí vemos un poco el mapa y cuáles son las zonas económicas operando son las que se encuentran en rojo tenemos la sed paita se encuentra en piura la sed matarani que se encuentra en arequipa la sed hilo en moquegua y sofratana en tacna las que están pendientes de implementar son sofra cajamarca la sed del directo la sed 1 y la sed tumbe dato importante es que estas zonas han sido creadas por el poder legislativo por el congreso las zonas se crean por ley en la sed paita cuenta con 940 hectáreas en las cuales 25 hectáreas han sido habilitadas se tienen contemplado en seguir habilitando más hectáreas para que las empresas puedan ingresar porque no se habilita de lleno o devuelve todo bueno esto es debido a que mientras que se va habilitando se va a ir habilitando por sectores se viene al primer sector se avanza con el siguiente sector para que nuevas empresas puedan ingresar qué actividades mayormente se encuentran en la sed paita en la industria la logística y la industria en la sed matarán que tienen 354 hectáreas 29 hectáreas han sido habilitadas las actividades que se desarrollan mayormente son las de logística e industria la sed hilo no que guap que las hectáreas son de 326 hectáreas de las cuales 16 hectáreas han sido habilitadas las actividades que se promueven o mayormente se encuentran presente en esta sed son las de logística y la de industria en sofra tanga tiene cerca de 265 hectáreas de los cuales 180 hectáreas han sido habilitadas para que las empresas puedan desarrollar sus actividades económicas se ofrecen servicios informáticos logística e infraestructura al interior de la zona vemos que en el mundo hay zonas económicas de diversos tipos que se enfocan en determinados sectores un ejemplo en china más que todo las zonas económicas especiales están enfocados en productos tecnológicos en el asia con productos de automóviles celulares chips en centroamérica también tenemos zonas económicas especiales como en república dominicana en costa rica donde el sector que más está donde más están enfocando es el sector médico a través de medicina y prototipos médicos en cambio en el perú en la parte norte con la sed paita tenemos el sector que más se ha incrementado fue el tema de la industria se matarán y hilo la parte sur está más enfocado a brindar servicios a la actividad minera aquí vemos un poco de la evolución que ha tenido las zonas económicas especiales en el perú ha iniciado con en el año 1989 con la creación de la sota pues se han creado a las zonas francas de hilo paita matarán en el año 1996 se cambia de la denominación de las zonas francas por ceticos que son transformación industria y comercialización y servicios en el año 1998 se crea en el año 2001 cambia la denominación de sotac ahora se empieza a llamar zona franca y zona comercial de tanglas o también con una legislación mucho más limpia mucho más organizada en el año 2006 se crea la sede puno en el año 2011 se crea ceticostumbres en el año 2016 se cambia la denominación de lo que anteriormente conocíamos como ceticos y ahora pasa a llamarse a zonas especiales de desarrollo cero en el 2021 se crea la zona franca de cajamarca o sofra cajamarca entidades vinculadas al sistema de las zonas económicas especiales aquí tenemos al congreso de la república que es la entidad que ha creado todas las zonas económicas especiales existentes mediante ley en nosotros como un insetur ente rector de las zonas económicas especiales en el perú quien formula ejecuta y promueve la política de zona así mismo supervisamos las operaciones de ingresos salidas permanencia que se estén cumpliendo conforme a la normativa de las zonas económicas especiales así mismo promovemos la actualización normativa en caso de que se requiera una actualización el comité o junta administración de las zonas como hemos venido señalando la cada zona económica especial es administrada por un comité o junta administración adscrito a los gobiernos regionales con autonomía administrativa autonomía económica y financiera el cual cuenta con representación tanto pública como privada el sector público diversas entidades producen el mismo gobierno regional privado por parte de los las empresas usuarias el ministerio economía financia en formula propone ejecuta y evalúa los lineamientos y medidas de la política arancelaria y tributaria además que participa en la misión y actualización de la normativa de las zonas económicas especiales el ministerio de la producción en este opinión sobre las actividades producidas al interior de las zonas económicas especiales y participen en la emisión y actualización de la normativa de las zonas los gobiernos regionales son quienes planifican y promueven el desarrollo de la zona económica especial también supervisan la gestión administrativa encontramos las zonas económicas especiales en importantes instrumentos planes estratégicos como el plan estratégico nacional exportador del PENX 2025 cuyo pilar 3 señala facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena de la oficina internacional el cual apunta a la unificación del marco normativo y la promoción de la inversión privada en las zonas económicas especiales creadas y por crearse la medida de política 7.5 señala que las zonas económicas especiales se proyecta que el cual proyecta la creación de una ley marca una ley marco de zona económica especial que también encontramos en la política nacional de desarrollo industrial que es un frente a la limitada infraestructura productiva y servicios especializados que tiene el país se propone articular acciones entre produce y minsetur las zonas económicas especiales como herramientas de facilitación del comercio exterior las zonas económicas especiales son herramientas para la atracción de inversión ya sea estos nacionales o extranjera la diversificación de la oferta exportable y la generación de empleo precisan que el régimen de las zonas económicas especiales se incluye dentro de herramientas de política sectorial como el pilar de facilitación de comercio exterior y eficiencia en la cadena logística internacional el pence 2025 las zonas económicas especiales también constituyen centros idóneos para realizar actividades de distribución logística y producción de bienes y dotación de servicios con alto valor agregado las zonas económicas especiales cuentan con normativa actualizada y con una reglamentación actualizada además del primer trimestre del año 2022 son actualizados los procedimientos habaneros despach pg-22 y despach pg-23 el cual son reglas para el ingreso la salida de mercancías a través de las zonas económicas especiales reglas que deben de seguir tanto las empresas usuarias como las mismas zonas económicas especiales los beneficios para las empresas usuarios en materia tributaria las facilidades aduaneras para la carga y la interrelación entre las empresas usuarias propician un ambiente adecuado para el desarrollo de empresas que aspiran consolidar los procesos a la internacionalización desde estos espacios se generan competitividad al agilizar los procesos y reducir costos derivados al comercio internacional la permanencia indefinida los procedimientos facilitadores la condición de punto de llegada el cual es muy beneficioso al merecido para las empresas porque no es necesario las la prescripción de una dama una declaración de mercancías hay un procedimiento el procedimiento mucho más ágil mucho más fácil que es la de la solicitud traslado cuando una mercancía inglés del exterior quiere ingresar a la zona económica especial en el documento de transporte se debe consignar que esta mercancía va a ir directo a la zona económica especial además de hacer o llenar un documento llamado la solicitud de traslado el cual reemplaza la declaración de una manera de mercancías una vez que la mercancía digamos sale el resto territorial nacional ahí se tiene necesariamente que humedad latán además se puede garantizar la seguridad de trazabilidad y protección de la mercancía entrante y saliente con la certificación base y su sistema de gestión en proceso con relación a las actividades permitidas nuestra legislación señala un listado de actividades como son la logística la industria la maquilla la industria manufacturera que vendría a ser el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad la transformación de las materias primas a productos elaborados o semi elaborados asimismo esto también comprende el ensamblaje que consiste en acopiar las partes piezas componentes o subconjuntos o conjuntos al ser integrados que dan como resultado un producto con características distintas a dichos componentes también tenemos la actividad del ensamblaje la reparación o recondicionamiento de maquinarias equipos telecomunicaciones tecnología de la información investigación y desarrollo científico y servicio de investigación y salud más además del desarrollo de infraestructura tener en cuenta que en estas zonas económicas especiales también existe un listado de mercancías de las cuales no se van a poder no van a poder producirse al interior de estas zonas es el estado se encuentra dentro de las leyes 30 777 y la 27 688 hablemos poco sobre los beneficios e incentivos porque son tan atractivas estas zonas económicas especiales bueno uno es con relación a la exoneración al impuesto impuesto a la renta a la renta al impuesto general a las ventas impuesto selectivo al consumo pues de promoción municipal así como los tributos por creación otro beneficio es la suspensión de impuestos a la importación las mercancías que ingresen a estas zonas como ya hemos hablado son un punto de llegado zona primaria en los tributos los aranceles van a estar suspendidos mientras que las mercancías estén al interior de la zona económica especial una vez que salen al resto del territorio nacional a través de una declaración de mercancía es donde se van a pagar los tributos aduaneros permanencia ilimitada otro gran beneficio que tienen que tienen las zonas económicas es que las mercancías pueden ingresar a estas zonas pueden quedarse mientras que dure el sistema puede quedarse en más de un año dos años tres años si hacemos una comparación con el régimen de depósito el depósito te permite sólo 12 meses y una extensión adicional entonces como un centro logístico es muy beneficioso para que las empresas puedan puedan almacenar sus productos y distribuirlos ya sea el resto territorial nacional o a otros países puede hacerse la salida puede realizarse de manera íntegra o fraccionado la norma que permite que puedan desarrollarse este tipo de operaciones punto de llegada para la descarga directa de las mercancías las mercancías que provienen del exterior tienen que estar consignados en su documento de transporte ya sea en el bill of lading en la guía aérea o con el documento de transporte internacional que estas mercancías van a ir directo a la zona económica especiales ventas de las zonas económicas especiales consideradas exportación 0 por ciento y el gb y el drawback las ventas digamos del resto de territorio nacional hacia un usuario de la zona económica especial especial son considerados como una exportación y están pueden acogerse a estos beneficios que son 0 por ciento del ije y al tema del drawback la exportación no se paga ningún tipo de de tributo ingreso a las zonas económicas especiales mediante solicitud de traslado es un documento de control tramitado en las páginas una para que las empresas puedan hacer una las mercancías pueden ingresar fácilmente a las zonas económicas especiales sin la necesidad de realizar una declaración adonera de mercancías lo cual es mucho más efectivo mucho más eficaz mucho más veloz manufacturas de las zonas económicas especiales pueden acogerse a los acuerdos comerciales las mercancías que son manufacturadas producidas al interior de estas zonas económicas especiales son consideradas como mercancías nacionales en el sentido puede acogerse a los acuerdos que el perú ha suscrito en otros países ya sea china estados unidos con google con europa pueden emitirse certificados de origen y gozar de los beneficios del acuerdo bienes de las zonas se nacionalizan con cero por ciento de arancel si una mercancía ha sido producida en el interior de la zona económica especial puede ingresar al resto del territorio nacional con el beneficio del cero por ciento del arancel en otra ventaja logística las zonas económicas son herramientas empleadas internacionalmente como apps logísticos de comercio transfronterismo por su eficiencia operativa y reducidos costos logísticos en comparación con regímenes regulares como he venido diciendo las mercancías que ingresan a la zona económica especial pueden hacer es pueden gozar de este beneficio de la solicitud traslado el cual es muy beneficioso para las empresas la que no requiere de la financiamiento de dinero la normativa vigente avala que el desarrollo de los procesos logísticos simplificados como el uso de la solicitud traslado y el proceso de descarga directa en las zonas económicas especiales no es necesario que las mercancías tengan que pasar por un depósito temporal para poder ingresar a la zona económica especial desde el puerto puede ir la carga directamente a la zona de una de las zonas de la cita las de matarán y los sentidos oa la soja en las zonas económicas especiales en perú se articulan con los principales puertos de acceso al país sin considerar el callao los puertos de paita de matarán y el de ahí existe un convenio de cooperación interinstitucional entre el puerto de erica y safratana que permite una ruta óptima para las empresas usuarias por vía terrestre estamos conectados con mercados internacionales como brasil bolivia chile a través de los corredores interoceánicos como son el irsa norte el irsa sur y las carreteras y nacionales y la preventa ha sido en la cita también está cercano al ecuador mente de las exportaciones desde la cita se van a dicho destino oa colombia aquí vemos cómo es el desempeño de las zonas económicas especiales en exportaciones en el año 2023 las deportaciones superaron los 74 millones de dólares una cantidad cantidad de usuarios de 153 y ah bueno acá tenemos las importaciones de resto territorio nacional en el 2023 en las importaciones superaron cerca de 231 millones de dólares estas importaciones no quieren decir de que vienen desde el exterior y van y se almacena en las zonas y luego se va al resto del territorio nacional no también aquellas mercancías que han sido manufacturadas al interior de las zonas han sido producidas y luego son destinadas al resto del territorio nacional desempeño de las exportaciones acá vemos un poco de números las exportaciones en el 2023 representaron cerca de 74 millones de dólares con la participación del 86 por ciento de la cita es la sed que en mayormente está enfocado al sector de la industria también tenemos productos oftalmológicos higiene que están dentro de las de la cita en el 10 por ciento corresponde a la sed matarán y el 4 por ciento a su otra parte principales sectores tenemos en el agropecuario en 41.5 millones de dólares y el químico con 23.5 millones de dólares principales mercados de exportación tenemos en primer lugar a ecuador un 28.6 millones de dólares le sigue colombia con 24.1 millones de dólares lo chile un 4.1 millones y eeuu con 2.8 millones en la cita las exportaciones en el año 2023 alcanzaron cerca de 63.9 millones importaciones al resto territorio nacional fueron de 69.6 millones de dólares la cantidad de usuarios que tienen las cita son cerca o alrededor de 39 principales sectores de exportación el agropecuario y el químico cuáles son los principales destinos ecuador ecología acá vemos un poco de los costos con relación al metro cuadrado en cuanto a la renta en la renta promedio es de 0.80 el costo promedio de servicios el costo del agua metro público de un dólar con 33 y el costo de luz en kilowatts es de 0.22 en cuanto a la sed matarán y las exportaciones representan cerca de 7.1 millones importaciones al resto territorio nacional fueron de 13.6 millones y la cantidad de usuarios son de 20 los principales sectores de exportación tendría ser el metal mecánico y el pesquero principales destinos china y chile mi renta promedio es el 0.40 y el costo del agua es el 1.32 el costo de la luz 0.29 algo que se me está olvidando es que cuando un usuario ingresa a la zona económica especial también debe cumplir ciertos requisitos no sólo de tanto a la normativa de la zona sino también requisitos de la misma actividad que va a desarrollar y es que va a desarrollar una actividad en el tema de telecomunicaciones un tema de productos tanológicos productos químicos tienen que también tener la autorización de dichos sectores el estado en una zona económica especial es considerada por una zona primaria no quiere decir que no deba de cumplir con las demás normas sectoriales de otros ministerios en la misma municipalidad también deben de tener su licencia de funcionamiento vemos un poco de las estilo importaciones al resto de territorio nacional son de 66.2 millones ingresos de mercancías fueron de 58.5 y la cantidad de usuarios de tres usuarios principales productos comercializados son el trato de amonio sulfato de cobre vehículos automotores y sus partes el costo de la renta es en metros cuadrados el 0.20 el costo promedio de servicios es el 1.29 el costo de la luz kilovatts 2 dólares el principal mercado más enfocado más en el resto de la economía en sofratagna exportaciones presenta cerca del 3.1 millón importación al resto de territorio nacional es de 82.1 millón dólares y usuarios son 81 usuarios principales sectores de exportación el químico con 2.4 millones dinero no metálico en una empresa que realiza la de 1.2 millones de mercados por su cercanía chile y también se van para colombia costos en renta promedio por metro cuadrado de 0.50 dólares en cuanto al agua es 1.41 dólares impuesto de la luz por kilovatts de 0.30 dólares como establecerse en una zona económica especial del perú hay una calificación previa se presenta la solicitud a la gerencia general de la zona económica especial con información sobre la empresa solicitante la actividad y la inversión que esta empresa va a realizar una inversión tanto en infraestructura en equipo maquinaria y personal que va a contratar esta empresa hay que tener en cuenta que conforme a la normativa de las zonas económicas especiales la empresa que ingresa a la zona económica especial tiene un plazo de dos años para revisar sus operaciones dos años desde cuando desde la certificación del contrato de usuario la subasta pública después de la autorización para participación del acto público la buena pro es otorgada la empresa que oferte el mayor monto por alquiler y el mayor y la mayor inversión hay un cronograma de inversión en el cual la zona económica especial va a ser seguimiento que se cumpla y este cronograma como tiene que la empresa tiene que empezar a operar dentro de los dos años suscripción del contrato es necesario presentar garantías sobre la actividad de la acción de un uso y la inversión declarada los cuales son renovables autorizaciones de ser el caso el sesionario también tiene una licencia de edificación y finalmente gestiona la resolución de instalación funcionamiento y suscripción del contrato de usuario lo que le venía diciendo contar con la licencia contar con los permisos sectoriales que le permitan desarrollar la actividad por la cual está entrando a la zona económica especial obligaciones de los usuarios tienen que revisar y respetar las normas vigentes cumplir con las normas sobre la protección y seguridad del ambiente áreas verdes flora fauna de peruana desarrollo de actividades dentro del espacio geográfico pactado ciniéndose a lo establecido en el contrato inicio actividades autorizadas a un plazo no mayor a los dos años implementación de infraestructura respetando el plan de desarrollo armónico integral de la zona económica especial el compromiso de inversión cumplir con el cronograma inversión cuya fiscalización está a cargo de la administración de las zonas económicas especiales supervisión operativa someterse a la supervisión operativa por parte de nosotros como un instituto cada cierto tiempo vamos a las zonas económicas especiales para supervisar con relación a las operaciones de ingresos salida y las actividades que vienen desarrollando las empresas usuarias que estén conforme a lo establecido en el marco normativo de las zonas económicas acciones min se tuvo actualización normativa asistencia técnica cualquier consulta o duda con relación a las actividades o la normativa de la zona económica especial las empresas usuarias pueden realizar sus consultas ya sea a la misma administración y o administratura que es canalizado también por la administración coordinación multisectorial nosotros coordinamos con diversos sectores ya sea con el mtc economía produce en cuanto a regulación cuando supervisión supervisiones operativas a las cuatro zonas económicas periódicamente y promoción de mejoras operativas en promoción participación de eventos de difusión a nivel nacional e internacional fortaleciendo las capacidades análisis de información estadística en algunos eventos también apoyados por perú las zonas económicas participan para poder resaltar los beneficios de las zonas económicas puedan captar inversiones tanto nacionales como extranjeras proyecto de cooperación o sea de ruta para la implementación de estrategia de atracción de inversión extranjera en las zonas económicas con la república de corea bueno acá tenemos alguna información de contactos ya que desean realizar alguna consulta con relación a una zona económica que le llamó la atención de los contactos de la sed y lo de la sed matarán para que puedan tomar nota que hay alguna empresa interesada en querer instalarse y cumpla con la normativa de las zonas económicas y bueno muchas gracias ahora estamos en la etapa de preguntas y respuestas perfecto muchas gracias cristian por tu presentación ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas así que invitamos a que puedan formularse a través del chat primera pregunta por parte de fernando que nos dice que debo hacer para poder invertir en estas zonas y soy extranjero y bueno dice que hay otras zonas por desarrollar como el sureto que de pasar para que eso también funcione para invertir en una de las zonas que necesitas participar en la subasta tiene que hacer primero tu carta con la intención de querer ser usuario de la zona a la gerencia general y se abre un proceso subasta cuál le van a participar vas a poder participar tú otras empresas y si resulta ganador se otorga su autorización vas a tener un compromiso de inversión el cual no hay un mínimo pero sí sí es que vas a desarrollar una infraestructura vas a tener que instalar equipos maquinarias vas a tener que detallarlo así como el personal también vas a tener que detallarlo en tu ficha técnica al momento de postular a la subasta si sale ganador entonces vas a tener que cumplir con la inversión en cuanto a la celuareto en la celuareto hay un tema con relación a la reglamentación que está pendiente por parte del mes que no es que la siguiente pregunta por parte de mayron que nos dice qué medidas se están tomando para garantizar la sostenibilidad ambiental y social el desarrollo y operación de la zona económica especial sí bueno con relación al tema ambiental ahí dentro del reglamento hay un espacio donde se desarrolla el tema de las mermas desperdicios cuales tienen que tener la autorización por parte de terminar entonces el hecho de que está en una zona económica especial no quiere decir que no cumplan con las normativas ambientales o el mtc o digesa entonces esas empresas que van a tener que cumplir con la normativa ambiental para el tema de sus desperdicios en la basura que las propias empresas pueden generar producto de su actividad económica siguiente pregunta por parte de la hechice que nos dice que se debe de consignar en el documento de transporte cuando la mercancía ingresa del exterior a la zona económica especial si el documento de transporte tiene que consignar que esta mercancía va a ir a la zona económica especial digamos se va a supertaña ya sea en el bill of lading o en la guía aérea o en el documento de transporte terrestre tiene que señalar que las mercancías van a ir a tal dirección a tal zona y con la dirección de la zona y después pueden tramitar su solicitud de traslado para que tenga el control por parte de la autoridad y siguiente pregunta por parte de fernando si soy persona extranjero puedo ser usuario de estas zonas si eres persona extranjera claro en las zonas económicas pueden entrar tanto de inversionistas nacionales como extranjeros mayormente en las zonas de paita encontramos empresas extranjeras en sofratana hay una particularidad por el tema de la limitación constitucional del artículo 71 el cual no permite que empresas extranjeras puedan instalarse dentro de los 50 kilómetros de fronteras pero las demás zonas como paita como matarán y como hilo y pueden entrar entre estas de las zonas y una última pregunta que nos dice carlos usted cree que es conveniente crear una zona económica especial alrededor del nuevo puerto de chancay a opinión personal yo considero de que donde hay un puerto importante un aeropuerto importante una carretera que va directo a la salida los cuales puedan salir las mercancías pueden ingresar la mercancía de manera rápida eficiente podría considerar el establecimiento de una zona económica especial pero esto ojo que es una labor de legislativo toda zona económica especial que es creada por el congreso perfecto bueno eso ha sido todo por esta presentación nuevamente te agradecemos cristian no sé si tuvieses alguna pregunta unas palabras de cierre no me da mucho gusto de participar en el miércoles portador y así poder difundir sobre las bondades de las zonas económicas especiales ojalá que hayan más empresas interesadas más empresas desean invertir en las zonas económicas especiales y puedan desarrollarse puedan que podamos tener productos mucho más elaborados semi elaborados con los cuales se pueda abrir un abanico de nuestra oferta exportable y no 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 PALEN Sex